Atenea Gómez Ricalde, alcaldesa electa por Isla Mujeres, espera poder limpiar su municipio de tanta basura e inseguridad que afecta a esta entidad municipal y sobre todo recuperar la tranquilidad económica que quieren los isleños. A su llegada a Chetumal, la presidenta municipal electa señaló que estos serán sin duda las principales acciones a emprender una vez que llegue al poder este 1 de octubre próximo. Estamos a unos días de dejar de ser diputada con licencia para ser presidenta municipal de Isla Mujeres, soy presidente electa. Ya inició la entrega recepción, inició la semana pasada con algunas áreas, con las áreas sociales y próximamente se estarán llevando a cabo la agenda para desahogar todas las áreas, sin embargo todavía es una entrega muy por encima, la verdadera entrega será hasta el 30 de septiembre y podremos tener un análisis real de cómo nos entregan la administración pública. Entramos a trabajar, la gente votó por un cambio y lo primero va a ser limpiar Isla Mujeres, necesitamos limpiar Isla Mujeres de tanta basura, necesito trabajar con las autoridades en materia de seguridad para regresar la paz y la tranquilidad a las y los isleños, necesito trabajar en el turismo y la imagen urbana para que nuestra economía siga siendo pujante y cada día llegue más obra pública, pero sin olvidar que el pueblo espera justicia y que el pueblo espera un gobierno transparente. Gómez Ricalde, hija de Alicia Ricalde Magaña, directora de la Administración Portuaria Interal de Quintana Roo, explicó que el proceso de la entrega recepción ya ha dado inicio y en él se sabrá qué acciones habrán de realizarse una vez que toma el mando del Ayuntamiento de Isla Mujeres. Lo que sí es claro es que es una mujer que buscará gobernar de la mano con los isleños. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.